Un ingrediente principal va a ser el plátano o banana. Vamos a utilizar dos para que dé un buen sabor. Otro ingrediente que podemos utilizar opcionalmente es miel. Vamos a añadir una cuchara de miel para dar un sabor más dulce, pero también subirán los hidratos de carbono. Y otro sabor que me gusta a mí mucho sería añadir un poquito de canela en polvo. Si es canela Ceylon o Ceylan, muchísimo mejor. Pero si es Cassia, pues no pasa nada. La mayoría que venden en las tiendas suele ser Cassia, pero la que más beneficios tiene es Ceylon. Es difícil de encontrar. Y ahora vamos a aumentar las proteínas mediante este alimento. Queso batido fresco. Lo venden en Mercadona, pero supongo que en otros supermercados tendrán otro. La verdad es que no tiene mucho sabor a queso, es como si fuera una mezcla de yogur y queso. Y lo bueno es que prácticamente tiene proteínas. Por cada 100 gramos tiene 3,5 hidratos de carbono, 0 de grasas y de proteínas tiene 8 gramos por cada 100 gramos. Y vienen 500 gramos. Por lo tanto podemos aumentar la proteína fácilmente sin necesidad de comprar proteína en polvo. Cada cucharada sopera colmada suelen ser unos 50 gramos de queso fresco batido. Por lo tanto, si echamos 2 cucharadas grandes soperas colmadas, vendrán a ser unos 8 gramos de proteína. Vamos a añadir un poquito más de proteína. Vamos a añadir en total unos 16 gramos de proteína. Ahora lo que podemos hacer es añadir un poquito de leche desnatada. Desnatada para que no suban mucho más las calorías. Y nos siga aportando algo más de proteínas. La leche va por cada 100 mililitros unos 3 gramos de proteínas. Así que vamos a echar en torno a un vaso que vendrían a ser unos 6 gramos, un poquito más. Así y para que salga, además, mucho más líquido. Vale, pues ya lo tenemos. Voy a ir bastante bien para después de entrenar o incluso en el desayuno. ¡Suscríbete al canal!